Hoy hablamos del BMX y la medalla de oro, que es una excusa para conocer un poco más de esta disciplina. Bueno, ahora, un torneo panamericano es la excusa para conocer un poco más acerca de este juego que quien lo sabe jugar dice que es apasionante, Luis. Para el ignorante como uno es el pulpero sin agujeros, pero es mucho más que eso. Hola de nuevo. Hola, hola, Juan. Sí, estamos hablando de El Villar y se viene, como bien decís, un torneo internacional de esta disciplina que se va a estar concretando acá en la ciudad de Santa Fe, más precisamente organizado por el Centro Español, ubicado en Peatonal San Martín al 2200, que es el lugar donde nos encontramos en este preciso momento para dar detalles de todo lo que va a suceder entre el 9 y el 11 de agosto. Te digo, estuve indagando, leyendo también un poquito el reglamento, muy interesante y, como bien decís vos, es apasionante esta disciplina. Pero los detalles de lo que va a ser la competencia nos lo va a dar Héctor, Héctor el presidente aquí del Centro Español, para hablar justamente y anticipar todo lo que va a ser esta competencia. Bueno, Héctor, anticipanos algo, ¿de qué se trata este torneo que están organizando? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches al piso y a la teleaudiencia de Telefe. Bueno, como vos decís, estamos abocados a la realización de un torneo de características internacionales. Tenemos visitas de Colombia, Brasil y Uruguay. Va a haber más de 50 jugadores compitiendo acá en nuestra ciudad. Ya desde el mismo jueves, desde el 8 al 11, durante todo el día, porque la competencia arranca por la mañana y no para porque esa cantidad de jugadores hace que la competencia sea muy intensa. Así que, bueno, estamos poniendo a disposición de toda la gente para que cuando cruce por la peatronal los pueda visitar y pueda ver un espectáculo que realmente, como ustedes decían, es apasionante. Bueno, ¿y cómo lo han organizado? ¿Esto está dividido en fases, en grupos individuales? ¿Cómo va a ser eso? Claro, es un cambiante de característica individual, hay distintas categorías y hay también un tema muy particular que se incorpora a la mujer a esta actividad. O sea, que también va a haber mujeres de Uruguay, de Colombia, de Brasil que van a venir a participar de esto. O sea, que la incorporación de la mujer al villar hace de que abramos las posibilidades para que se sume más gente. ¿Esto va a ser mixto o los hombres contra los hombres, las mujeres contra las mujeres? No, los hombres contra los hombres, las mujeres contra las mujeres. Y otra característica que tiene, que nos pone muy felices, es la incorporación también de los juveniles. O sea, que es el semillero para que este juego siga vigente y que crezca a través de la juventud. Bueno, Héctor, yo me acuerdo, de más pibes, estaba en Santo Tomé cuando existía Lotus y jugábamos al pool. Esto no tiene nada que ver, ¿cómo se desarrolla justamente la disciplina del villar? No sé si lo podemos graficar, mostramos un poquito con la cámara cómo se desarrolla. Algunas similitudes tiene, o sea, con los elementos que se juegan, ¿no es cierto? El tema de las bolas con la que uno participa, con lo que uno juega, los tacos de villar. Pero en realidad es otra disciplina, el pool es más parecido al snooker, a la villa, que son donde uno tiene que ingresar las bolas a las troneras. En esto no, esto es una mesa totalmente cerrada, bueno, las imágenes ya te las muestran. Y el objetivo es, impactando la bola contraria, tumbar los pinitos que están en la mitad de la mesa, que se llaman quillas. Por eso el juego ahora se llama cinco quillas. Quienes tenemos algunas canas, y se van a acordar seguramente que esto es un devenir del casín. Esto antes era el casín. Bueno, se fue ayornando a otras disciplinas que se juegan en el mundo, como en Italia, que es la meca de este juego. Así que, bueno, estamos, para poder competir con ellos, tuvimos que adecuarnos a estas características. Bueno, cada participante tiene una bocha de un determinado color, hay que golpear la del contrincante o hay que golpear otras. ¿Me da puntaje cada quilla determinando el color, o el blanco, o el rojo? Sí, por supuesto, cada quilla blanca tiene un puntaje, que son dos puntos, la roja tiene cuatro. Si a la roja uno la consigue tumbar sola, vale diez. Y siempre el objetivo es impactar la bola contraria. Uno siempre juega con un color de bola, o sea, que es la amarilla o la blanca. Impactando la otra bola, tratar de tumbar las quillas para poder sumar puntos. Todos los partidos individuales se juegan por set a 60 tantos, se juegan a tres o a cinco sets, similar al tenis por ahí. Y hace de que la competencia sea mucho más entretenida porque permanentemente estás en zona de definiciones. Juan Jimena, quiero que vean un poco la infraestructura que se ha armado acá en el Centro Español, justamente aquí en la Sala de Villares, Manuel Nene Gómez, que es un referente santafesino a nivel internacional. Después tal vez Héctor nos cuente algunos detalles más. Pero mira, está todo preparado para que este torneo sea televisado. También están las mesas allornadas, están remodeladas cada, no sé si decirle mueble, pero tiene más de 100 años. Y hasta están calefaccionadas. Si vos le apoyás la mano sobre el paño, que son nuevitos también, están calentitos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto Héctor? Sí, es así. Bueno, nosotros estamos en el marco, aprovechando el Panamericano, estamos inaugurando la Sala de Villar. Esta nueva sala que tiene una característica muy particular y que hace que esté muy a mano de la gente. Vamos a volver a tener lo que alguna vez hubo en Santa Fe, un café con villares. O sea, hay un emprendimiento gastronómico que sumado a las mesas, o sea, va a volver a tener Santa Fe un café con villares. ¿Vos hablabas de Manuel Nene Gómez? Sí, que está en la imagen ahí que podemos ver, que decora aquí la sala. La sala se va a llamar Manuel Gómez porque es el primer campeón del mundo y es santafesino. Bueno, entonces vamos a aprovechar, a hacerle un reconocimiento, van a venir familiares y bueno, la idea es reconocer a una persona que le dio tanto a Santa Fe a través de su juego. La producción está intrigada en saber de qué materiales son los tacos y también las bochas. Antes entiendo que eran de marfil, obvio que ahora es imposible. Sí, realmente, como vos decís, eran de marfil las bolas, hoy es un fenólico, son resinas que hacen compuestos que se hacen. Todo es importado, los tacos son de distintas fibras, ya no hay más madera, digamos, por lo menos en esto. Son también compuestos como carbono, como carbonleño, como hitium, litium. Bueno, es como se perfeccionaron las raquetas en el tenis, también se perfeccionaron estas cosas acá. Y bueno, los tacos son italianos, los juegos de bola son belgas, los paños italianos o españoles. O sea que es un deporte que es caro, es caro mantener porque es esto de importación y bueno, sabemos cómo nos va con el tema de cuando hay que traer cosas de afuera. ¿El Villar lo seduce a los jóvenes? ¿Se prende la gente de menor edad? Ahora, se da un fenómeno muy particular porque las grandes ciudades que en otras épocas eran las que más nucleaban a los jugadores y mayor cantidad de jugadores había, hoy son las que menor juego tienen y sin embargo el interior de las provincias son muy fuertes en el Villar. Y se están incorporando, porque precisamente nosotros estamos trabajando también en eso, en hacer una escuela de Villar. Junto con la otra actividad preponderante que tenemos en el club, que es el ajedrez, tenemos dos escuelas, una escuela de Villar y una escuela de ajedrez, que permiten acercar a los chicos y a la juventud. Héctor, muchísimas gracias y felicitaciones por el laburo aquí en el club. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y los esperamos a que pasen durante el próximo fin de semana, no este sino el que viene, el del 9, a visitarnos y a conocer nuestras instalaciones. Y una cosita más, en ese fin de semana, dentro de nuestro club va a haber distintas manifestaciones artísticas, como un encuentro musical, como una muestra de arte y pintura, o sea que hay muchas cosas para ver. Muchas gracias, muy amable. Bueno, está ahí la palabra de Héctor, el presidente aquí del Centro Español, dando todos los detalles sobre esta competencia de Villar, que se va a estar desarrollando del 9 al 11 de agosto. El 8 hay una especie de clasificatorio, pero bueno, es internacional. Vienen jugadores, no solamente aquí de nuestro país, de distintas provincias, sino también de Uruguay, de Colombia y también, por supuesto, de Brasil. Qué apasionante el mundo ese del Villar, del Cacín, mundo al cual le ha llegado también la tecnología, como hablaba. Yo recuerdo en algún que otro club que se usaba una especie de ábaco para hacer los puntos. Ahora hay un tablero electrónico, todo moderno, pero no sé si todavía debe existir esa especie de ábaco. Claro, ¿te acordás de eso? Bueno, es un poco antiguo. Nos delata un poco en la edad, Luis. Lo dejamos acá mejor. Gracias, amigo. Hasta mañana. Sí, sí, sí. Cortamos acá. Muy bien, muy bien. Los que peinan canas seguramente se acuerdan de eso, como vos, Juan. Para qué me metí ahí. Gracias, Lucho. Hasta mañana. Muy amable. Gracias, gracias. Hasta la próxima.